Acérqueme, aquí tengo una del recurso. Échalos ahí, ¿cuánto es esto? No sé, cuéntalos, para que no digas que acá es mejor cuéntalos. Sótalo, sótalo, vente, sótalo. ¿Esto de quién es? Es de... Ulises. ¿Eh? De Ulises. ¿Ulises? ¿Sí vas a al tres o no? ¿Ya lo estamos? ¿Eh? ¿Sí vas a al tres? ¿Eh? ¿Sí vas a al tres? No. Yo tenía el logo. Ya, yo tenía mi amor, güey. Ah, no, pero estamos en el sótano, güey. No. ¿Qué bonito es el sótano? Sí, es el sótano. ¿Qué bonito? ¿Alguno? Alguien, dices, fíjate. Es, ahorita dices que me marca. Yo le digo que... Yo le digo que... Yo le digo que...